Muy buenas noches, bienvenidos una noche más al conversatorio 23 de Odontociencia, hoy con un tema endodóntico. Iniciamos esta semana. Muchas gracias a la gente que se conecta y nos está esperando. Hoy estamos con un gran amigo y un excelente colega. Es especialista en endodoncia por la Academia Brasilera Militar, tiene magíster y está terminando su doctorado en endodoncia por la Universidad de San Pablo, la USPI, en mismo San Pablo, y es profesor en cursos de especialización en la Sociedad Paulista del Cirujano Dentista, APCD, junto con el profesor Machado. Además es consultor científico y revisor por PAIS en revistas latinoamericanas, acumulando varios años de práctica endodóntica, con énfasis en restauración de dientes tratados endodónticamente. Edgar muy amablemente nos va a compartir hoy sobre obturación y sellado radicular inmediato en el tratamiento de conductos radiculares. Todo con base científica y con respaldo de sus investigaciones y las investigaciones de su equipo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a presentar a Edgar. Hola, Edgar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gaby? ¿Está bien? Bien, bien. Bien. ¿Qué tal? ¿Me escuchas bien? ¿Qué tal, San Pablo? Sí, se escucha bien. Sí, en la cuarentena acá, encerrado un poco, terminando mis actividades acá, todo en la computadora, pero respetando la cuarentena porque no hay otra manera que nosotros podamos salir de este gran pésimo momento que vivimos todos, ¿no? Contribuir, ¿no? Sí. Pero cuéntanos un poco, hay bastante gente que se conecta de Perú, de, bueno, la mayoría de gente que ha puesto de Perú por ahora. Cuéntanos, San Pablo ciudad, porque, bueno, para que la gente sepa, yo también vivo en San Pablo, en el estado, que sería como el departamento, pero la capital del estado es la ciudad que también se llama San Pablo. Entonces, cuéntanos más o menos el tamaño, la magnitud del problema en San Pablo, cómo es una ciudad que se conoce porque no duerme, porque San Pablo es una ciudad que normalmente está abierta a las 24 horas, ahora con esta cuarentena, ¿no? Bueno, San Pablo es una ciudad tremenda. Tú sabes que solo San Pablo es la población de todo el Perú, ¿no? Y creo que en este momento todas las actividades académicas están paralizadas, todo está parado. Nosotros, desde un punto de vista científico, académico, está todo paralizado, la parte clínica también. Yo creo que en este momento tenemos que tener bastante cuidado y bastante, tenemos que pensar bastante en el futuro porque todo va a cambiar, ¿no? Entonces, ya hablando un poco de Brasil como país, nosotros miramos que es un país que tiene un desarrollo muy grande desde el punto de vista económico, en muchos aspectos, pero también está sufriendo, ¿no? Entonces, nosotros también estamos ahí para superarla. De cualquier manera, y ya inicialmente agradeciendo la invitación a ustedes, Antociencia, tú, Willo, por la invitación. Yo creo que este medio es un medio muy válido porque esto solo ha tenido esta proporción y esta magnitud de poder saber que también es un medio que todos podemos aprender cuando fue que todo se paralizó, ¿no? Nosotros sabemos que cuando estamos en una clase presencial, en una conferencia presencial, es una modalidad en la cual nosotros también aprendemos, pero sabemos que online también esas conferencias se aprende bastante. Yo creo que la odontología, por ser una profesión técnica, se está adhiriendo poco a poco, ¿no? Estamos poco a poco somándonos a esta tecnología que es online, es aprender por videos, es aulas virtuales, clases virtuales. Yo creo que eso está tomando una proporción muy buena desde un punto de vista del momento actual, porque en otras profesiones, como te digo, medicina, derecho, administración, varias aulas, varias conferencias son online, entonces esa modalidad ahí lleva muy bien esa modalidad. Nosotros todavía no estamos comenzando, digamos así, y también podemos entender que el protocolo técnico de nuestra profesión no permite que sea todo online, ¿no? Pero sabemos que ciertos aspectos como el que vamos a conversar hoy, como el que se puede pasar por este medio, es muy válido, es muy válido, es muy válido. Las clases anteriores, las conferencias anteriores que yo he estado viendo también, he aprendido mucho, he aprendido mucho de otras áreas que normalmente mi mundo se queda muy circunscrito, muy específico a mi línea de investigación, a mi parte específica del endo-11, al blindaje, de lo que vamos a venir a conversar un poco, pero de hecho que es un aprendizaje muy bueno todo esto. Yo es que queriendo, como te digo, felicitar, felicitarlos por la iniciativa, porque eso es muy bueno. Esto tiene un alcance muy grande porque hablamos de Latinoamérica, hablamos de otras fronteras, de otros países que en el momento presencial tal vez no estuvieran en San Paulo o en un sitio específico que yo estaría dando esta conferencia. Entonces, el hecho de que esto, todos estén conectados de manera virtual, online, es un gran aprendizaje. Sí, efectivamente, muchas gracias. Gracias a todos los que se conectan, a todos los amigos y colegas que nos han podido colaborar. Y sí, fue una idea que surgió en parte porque siempre conversamos con Guilo de la educación a la que nosotros estamos teniendo la oportunidad aquí en Brasil, que es uno de los países que más publican odontología, tener acceso a la investigación, a la base del conocimiento, que eso en Perú, por lo menos creo que toda América Latina falta bastante y es algo que podemos compartir a través de este medio, como tú mencionas, ¿no? Y bueno, con esto de la cuarentena se dio el tiempo libre que todos necesitábamos para dar el paso, ¿no? Y bueno, no podría ser realidad sin el apoyo de todos los amigos que nos han colaborado. En cuanto a tu parte de tesis, todo eso ya lo terminaste, ¿no? Estás en la parte final de escritura, de revisión, felizmente. Claro, estoy en la parte final, la parte experimental, todos los experimentos paralelos que hemos hecho también ya finalizados, estamos solo en la parte escrita, entonces este momento también me está sirviendo mucho para poder escribir, para poder poner todo el trabajo en día, porque tú sabes cómo es esta locura, es la universidad, el dar curso en tal lugar, enseñar en tal curso de posgrado, pregrado, entonces es esa rutina loca que no nos deja concentrar y no nos deja sentar, ¿no? Para poder escribir y desarrollar y poner en papel, en letras, todo aquello que nosotros hemos estado en el laboratorio y meses trabajando, ¿no? Entonces, para mí está siendo muy provechoso este momento para terminar de escribir la tesis, que ya se acaba ahí ese periodo que ha sido el doctorado, ¿no? Así como vino la maestría y la especialidad, yo creo que en todo momento cuando finalizamos algo vino una reflexión tremenda de lo que se aprendió, de lo que todavía tenemos que aprender, ¿no? Por aprender. Pasar de conocimiento. Yo creo que todos estamos acá para aprender, todos tenemos un punto de vista, todo es válido, no hay opinión equivocada. Yo creo que dentro de los protocolos que hemos desarrollado, mucho a la parte clínica científica, a la parte clínica con respaldo científico, nos permitió establecer ahí un método de trabajo, pero de hecho que estamos abiertos a... Siempre los odontólogos me dicen, mira, he trabajado, pero ha pasado esto, entonces el parecer de quien está en el día a día, en el consultorio, clinicando, también es muy importante, eso nos complementa bastante, tú lo sabes bien como investigadora, nuestra vida de investigador y también de clínico, todo eso es importante para que podamos nosotros pasar un protocolo ahí de tratamiento, procedimiento. Sí, perfecto. No sé si quieres compartir algo más con nosotros o ya quieres comenzar. Bueno, ya podemos comenzar, podemos comenzar, vamos a... son 8 y 17, vamos a estar unos 50, 40, 50 minutos hablando de endodoncia, ¿no? Sabemos que tuve especialidad así como la mía y con esta énfasis específica en blindaje, en pernos intrarradiculares, en obturación, la relación entre ambas especialidades ahí, que es lo que yo estudio bastante, y la parte clínica también, especializada en eso, entonces tenemos un material para discutir. Toda pregunta es bienvenida y cualquier pregunta puedes hacerme o ellos pueden hacer, no sé cómo va a funcionar, puedes hacer... Si yo te las voy leyendo, voy viendo el mejor momento y si no al final retomamos todas las preguntas. Claro. Para no interrumpirte tanto. Ya. Pero sí, los invito a que participen, a que aprovechemos el conocimiento, la experiencia de Edgar para sacarle el jugo, no tengan miedo, no sean tímidos, y todas las preguntas son válidas, todos los comentarios, como está diciendo Edgar. Claro, y de hecho de todo eso, yo creo que este medio también hace que el menos tímido que está escuchando también puede opinar, ¿no? A veces en clase, durante una conferencia, siempre hay una duda u otra que la persona que es tímida no quiere hacer, pero ahorita, en frente de la pantalla, podemos conversar sin ningún problema, no hay, como yo te dije, y yo creo que no hay pregunta mala, no hay concepto que no tenga una idea que pueda justificar una nueva pregunta, una nueva hipótesis, entonces, toda pregunta es bienvenida, ¿ya? Yo creo que vamos a tener una conversa bien interesante ahí en esos 50 minutos. Sí, seguro que sí, estoy segura de eso. Entonces, ¿empiezo a compartir tu pantalla? Ya, sí. Perfecto, cualquier cosa, igual tú me preguntas, estoy aquí, estoy leyendo los comentarios, si tuvieras alguna duda de si te estamos escuchando, si se está viendo también. Bueno, ahí mira mi pantalla, ¿no? Sí. Ya, bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, entonces, ¿sí? Ahora sí. Muy bien, entonces, vamos a hablar hoy, en esta noche, de curación y sellado radicular simultáneo en endo-oncia, ese es un tema que en los últimos años se ha venido trabajando bastante, desde una parte clínica, la parte de investigación, el desarrollo de nuevos protocolos ahí que estamos planteando con base a una literatura, en recursos tecnológicos actuales, todo eso es importante, ¿no? Hablar de endo-oncia desde la parte final hasta una parte que nosotros estamos introduciendo a nuestra práctica endodóntica, que es el sellado radicular, hablando de pernos intrarradiculares. Entonces, nosotros vamos a conversar bien de esa relación simultánea que tenemos entre una y otra especialidad, ¿no? Que hay una discusión muy grande en decir, ¿la endodoncia termina en la obturación o la endodoncia termina con el sellado radicular, con la colocación del espigo, con la colocación del perno, la colocación ahí de una restauración? Entonces, seguramente nos preguntamos si hay bastantes interrogantes en ese aspecto por decir de que no hay un final, digamos, esclarecido en la literatura actual, ¿no? No se dice, la endodoncia sabemos que se empieza en el diagnóstico, ¿no? Nosotros sabemos muy bien que se empieza en el diagnóstico, nosotros pasamos por fases importantes, que es la odontometría, una obturación, un sellado del sistema de conductos radiculares, pero nuestra especialidad que es mucho tiempo circunscrita a ese terminar en la obturación endodóntica, pero a partir de un momento cuando nos preguntábamos, ¿será que ahí termina la endodoncia o podemos llevar más allá de la endodoncia, ¿no? Hablando de sementación de pernos intrarradiculares. Entonces, nuestra énfasis principal en los años 70, 80, 90 y 2000, el gran boom de la endodoncia fue la instrumentación, la conformación con limas rotatorias, reciprocantes. Yo creo que hubo mucha preocupación en establecer un protocolo más rápido de tratamiento, de nosotros poder, de una manera, llegar a instrumentar un conducto con una lima única o con el concepto de lima única, ¿no? Entonces, cuando se llegó de una instrumentación de 10, 12 instrumentos, se redució para 6 instrumentos, que fue ProTaper, Profile, sistemas en el cual se usaban 6 instrumentos, 6 lima para limpiar el sistema de conductos radiculares, y cuando fue introducido Way One, llegamos al momento que el concepto de lima única estaba bien fundamentado en nuestra práctica clínica, ¿no? Y luego en eso también decíamos, bueno, la obturación es un punto tan importante como la conformación, la instrumentación es la obturación, pero dentro de todo eso es si tenemos reducción del tiempo de trabajo de la instrumentación, la obturación, tenemos una obturación confiable, entonces tenemos más tiempo para desarrollarnos un poco mejor en una parte que es la parte de cementación de pernos, blindaje, adhesión intra-radicular, porque eso hace parte de la endodoncia, ¿no? Nosotros sabemos y sabemos que el blindaje endodóntico constituye la obturación del sistema de conductos radiculares, el blindaje radicular constituye ahí la cementación de pernos intra-radiculares, entonces eso es parte del día a día endodóntico, ¿no? Entonces en la presentación de hoy día vamos a trabajar, vamos a conversar un poco de obturación del sistema de conductos radiculares, pero la obturación desde un punto de vista crítico y estratégico, pensando ya en la colocación de un perno intra-radicular, entonces nosotros vamos a discutir el sellado del sistema de conductos radiculares, más del tercio apical, porque el tercio medio y el tercio cervical vamos a plantear la colocación del perno, entonces vamos a mostrar cómo es posible en una casita hacer una reconstrucción radicular, simultánea, de manera efectiva, bien fundamentada para que esto en nuestra práctica clínica sea aplicada, entonces el hecho de pasar, de desarrollar protocolos o mostrarles lo que hay en la literatura, ese es un beneficio para que nosotros podamos comparar y contrastar con lo que nosotros tenemos y lo que nosotros hacemos en el día a día en el consultorio. Hablando acá, miramos en la pantalla superior una radiografía de un diente con indicación de tratamiento endodóntico, es un caso de pulpitis, ¿no? Tenemos una inflamación del tejido pulpar y en la radiografía acá abajo observamos una radiografía con una lesión periapical, una lesión extensa, una periodontitis apical crónica. Nosotros miramos la evolución de todo eso, miramos que después de una instrumentación tenemos una obturación, pero ¿será que nuestro procedimiento endodóntico termina solo en la obturación del sistema de conductos radiculares? ¿O ya podemos pensar en la restauración simultánea? Y eso hace parte y eso tiene, como observamos el control, a los 12 meses, en un caso de pulpitis, a los 12 meses tenemos un diente en oclusión, está todo bien, no observamos lesión, periodont, ¿ok? Y una radiografía inicial que teníamos una lesión periapical, a los 12 meses podemos observar que hay reparación de la lesión. Entonces, la seguridad de nuestro procedimiento es, ¿será que yo estoy aplicando protocolos y yo estoy trabajando de manera segura para que yo pueda no tener miedo a restaurar el diente en la misma cita? Si yo estoy seguro que hago una buena instrumentación, una buena irrigación, y hablaba Hernán la semana pasada, hablaba de irrigación del sistema de conductos radiculares, entonces sabemos que todo eso es importante, esos protocolos de instrumentación, de preparación, de desinfección, de remoción del tejido pulpar, o remoción del contenido necrótico del sistema de conductos radiculares, y la obturación es el sellado de todo eso, la restauración pasa a ser en un segundo plano parte de nuestro procedimiento, ¿por qué? Porque eso tiene relación directa con el éxito del tratamiento endodontico. Entonces, en un estudio que hicimos, y ya hay en la literatura también, observando los dientes que fueron tratados endodonticamente, a los 12 meses, en el servicio público, esos dientes estaban sin restauración, estaban con la restauración provisional que se le había puesto después de la endodoncia. Entonces, observamos que 70% de los casos que se hizo endodoncia a 12 meses atrás, esos dientes habían fracasado, pero no por problema endodontico, no por una pésima calidad de instrumentación o de sellado, porque eso todo pasó por procedimientos que nosotros consideramos ideales para poder llegar a una finalización del tratamiento endodontico. Pero sí lo que nos lleva a pensar es que la restauración tiene un impacto muy fuerte y una relación directa con el éxito del tratamiento endodontico. Entonces, más allá de nosotros hablar que la endodoncia ya no termina en la obturación, la endodoncia termina con el sellado radicular, tenemos las técnicas de obturación, que es el punto final del tratamiento endodontico, porque como dijimos, tenemos una radiografía de diagnóstico, tenemos una odontometría fundamentada con un límite de trabajo, tenemos una prueba de cono, una obturación, y tenemos la colocación o no de una restauración o de un perno intraradicular. Pero dentro de eso, el último paso del procedimiento endodontico, que podemos decir, o penúltimo, digamos así, es hablar de técnicas de obturación. Pero antes de hablar de la colocación simultánea del perno en el límite con tratamiento endodontico, es hablar de técnicas que nos permitan la colocación de un perno intraradicular. Pero a contexto introductorio, tenemos estas dos divisiones más actuales de lo que es la obturación del sistema de conductores radiculares. Tenemos técnicas a frío, las técnicas de compactación a frío, que es la condensación lateral activa, es la que, como nosotros ya sabemos, cono principal y accesorio, cono único, que son técnicas a frío. Nosotros introducimos el material obturador y cortamos ahí el tercio cervical. Y la técnica termoplástica, vamos a hablar de las técnicas termoplásticas, ya pensando en el sellado solamente del tercio apical, ya para dejar el tercio medio y cervical ya desobturado, pensando en la colocación del espigo. Entonces, sabemos que hay una literatura que nos consagró la técnica de condensación lateral activa, cono principal y con los accesorios. Sabemos que ese fue por años y actualmente también se consagra con una técnica muy viable para el día a día indodóntico en ciertos lugares. Sabemos que esta técnica es considerada un padrón oro. Y tenemos la técnica de cono único, que es lo que en los últimos años vino tomando mucha explosión, vino tomando mucha importancia en la práctica, con la finalidad básicamente de simplificar la técnica endodóntica. Entonces, la técnica de obturación se simplificó porque lo que es, se ponían cinco conos, o se calentaba, se hacía una obturación como la de Chile, que vamos a hablar un poquito más adelante, pero el cono único vino a simplificar. Pero en una radiografía orto-radial observamos la calidad de obturación, pero cuando empezamos a observar que la anatomía del conducto radicular no es un conducto circular, observamos como esta radiografía de un grupo de graduación en el cual observamos, hicimos tomadas radiográficas de varios dientes en un plano frontal y un plano lateral, sagital. ¿Y qué observamos? Que en el plano lateral, en el plano sagital, que nosotros no podemos tener eso en boca porque es un plano o tomográfico o con un diente extraído, por ejemplo, observamos esta situación. Lo que nos lleva a pensar que hablando de anatomía del sistema de conductos radiculares, tenemos dientes, la mayoría de ellos son ovales, como observamos este segundo premolar, este primero premolar, un canino, el incisivo lateral superior es un diente que tiene una anatomía circular. De los dientes humanos, el incisivo lateral superior es el diente el único, o tal vez de los pocos únicos, que tiene un conducto circular. Ponemos también conductos mesiales, mesio vestibular de un ola superior, son conductos más circulares, pero los demás dientes, tenemos dientes que son, que presentan un achatamiento, presentan ahí conductos ovales, que fácilmente no se puede obturar con una técnica de un cono único. Observamos esta imagen de Bersiani y esto nos deja pensar que tan difícil debe ser obturar con un cono único. El obturar es fácil, pero rellenar el sistema de conductos radiculares es difícil. Y si no podemos observar esto en verdes antes de la instrumentación, en rojos después de la instrumentación, nosotros observamos que tenemos ahí áreas tocadas, y tenemos áreas del sistema de conductos radiculares que no han sido tocadas. Por ejemplo, acá observamos en verde el conducto, la anatomía original, y en rojo la instrumentación. Vamos a tener áreas que no han sido tocadas, pero lo que quiero mostrar acá es lo que no ha sido tocado y lo que ha sido tocado, lo que ha sido instrumentado y lo que no ha sido instrumentado. Lo importante de acá, de esta imagen, es mostrarles que hay regiones de conducto radicular que son terribles para obturar, como estos sismos, como esta imagen que muestro acá, terrible de obturar. En el tercio más apical podemos observar algo más circular, pero dentro de eso miramos otro premolar y miramos otra, otra tomada acá. Entonces, la decisión para utilizar conos únicos es una tendencia universal, sí, pero tenemos que saber que 80% de la anatomía de los conductos radiculares no es circular y que el cono único no se va a adaptar a la anatomía del sistema de conducto radicular, el cono único a frío. Lo que quiero decir es que tal vez tenemos que pensar en una técnica que pueda, pueda tener más contacto con áreas de conducto radicular que han sido instrumentadas. Entonces, si tenemos un conducto circular, observen en esa circunstancia una imagen acá, un diente seccionado, observamos el área en rojo es la gutapercha, la área en azul es el cemento sellador endóntico. Ese diente fue obturado con un cono 3506-Way-Way. Observen en la imagen de microscopio electrónico de barrido esta área acá que es el cono de gutapercha, observamos cómo el cemento endóntico tiene contacto, un excelente adaptación, un contacto con la pared entinaria. Entonces, eso es bueno. Eso es bueno. Quiere decir que los conos únicos tienen su aplicabilidad. No podemos negar que si el conducto es circular o tenemos una buena adaptación del cono, este sí va a tener una buena performance. Ese es un trabajo interesante de Lain Iglesias que también hizo también su especialidad maestría y doctorado en la USP San Pablo. Es un trabajo, su tesis de doctorado y lo que me parece excelente de su tesis de doctorado es que al contrario de otros trabajos que trabajaban conductos ovales para demostrar que el cono único no sirve en conductos ovales y para demostrar que la anatomía es muy compleja y obturada no es tan fácil. Ella agarró y conductos mesiales de molares inferiores en el cual sí tenemos un poco, tenemos una anatomía más circular. Ella compara cono único y compara la técnica de condensación por ola de condensación vertical, ¿no? La técnica de un cánomo, la técnica de ola continua de condensación vertical que es una técnica termoplástica. Es el padrón oro de la obturación termoplástica que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, ella compara esas dos técnicas y concluye que en ambos los grupos, ya sea con cono único o con la técnica termoplástica, tuvieron el mismo resultado considerando la calidad de la obturación endodóntica en el sistema de conductos radiculares en conductos mesiales. ¿Qué quiere decir? Que en conductos circulares en el cual tenemos una buena adaptación del cono, no necesariamente necesitamos plastificar o termoplastificar una gutapercha porque tenemos una buena adaptación del cono. Observamos esta radiografía y esta imagen clínica de un molar inferior, observamos después de la instrumentación los conductos mesiales acá, como observamos acá los conductos mesiales bien circulares y el conducto está un poco oval, pero en el exceso medio y apical es un conducto más circular, entonces el cono único tiene una buena performance en esta situación, si tiene, si tiene, porque tiene una buena adaptación a las paredes del conducto radicular, entonces en este caso el hecho de termoplastificar sería poner gutapercha donde si el conducto es más circular, pero el hecho de termoplastificar la gutapercha en este caso, en esta radiografía observamos la desopturación simultánea para poner pernos intraveiculares acá, la desopturación simultánea, el hecho de desopturar me permite solo dejar obturado el texio apical, quiere decir, tal vez nosotros necesitamos de una técnica que yo pueda dejar ya pensando en la colocación de un perno dejar obturado solo los milímetros apicales sí, sí, es válido pero tenemos que tener en cuenta un poco de anatomía porque si el cono no está bien adaptado va a quedar espacios vacíos y observamos acá el cono bien adaptado en los mesiales en distal en tercio cervical no hay una buena adaptación pero en el tercio medio apical sí, no, entonces observamos que eso tiene un impacto directo con la adaptación la instrumentación el tipo de anatomía entonces hablando del cono único en esta situación y ese es un trabajo tremendo de Ricucci y Siquiera en el cual ellos muestran un trabajo clínico y cortesistológicos ellos nos muestran dientes y su relación con la histología después de fracaso después de fracaso observando clínicamente cómo están estos dientes y su contacto de ellos con bacterias del medio bucal entonces observamos este premolar entonces él describe el profesor Ricucci muestra ese premolar y observamos y observamos que en el corte histológico el tercio medio del conducto radicular este premolar tiene una anatomía un conducto estrecho y en un mayor aumento observamos acá tiene un conducto lateral acá que sale del principal y tenemos tejido pulpar pero el hecho de usar un cono único puede tener una buena adaptación si en el hecho principal en el conducto principal pero en el conducto accesorio el cono único no va a entrar la utapercha y el cemento endodóntico tal vez no pueda tener una buena presión hidráulica para entrar en un conducto lateral pero en casos de pulpa viva en casos de una pulpitis irreversible en que el objetivo del tratamiento es remover sacar el nervio entonces ¿será que yo necesito empujar la utapercha o poner la utapercha en un conducto lateral? es la gran pregunta pero en casos de necrosis pulpar en casos en el cual se tiene bacterias en el en el conducto radicular en el delta apical y eso está causando una periodontitis apical entonces estas bacterias del conducto radicular y acá están causando una reacción inflamatoria que es reflejada radiográficamente con una lesión apical entonces aquí si es importante que yo tenga un buen sellado radicular para que uno deje que esas bacterias puedan desarrollarse porque si yo utilizo un protocolo de desinfección remoción de bacterias entonces yo no puedo dejar espacios vacíos en el conducto para que ellas puedan proliferar entonces la importancia de termoplastificar la utapercha y después en el acompañamiento del caso ya observamos que no hay lesión apical es saber que nosotros hemos limpiado bien el sistema de conductos radiculares y así mismo esa presión de la obturación de una buena obturación compacta me permite sellar el sistema de conductos radiculares y el concepto de una buena obturación es ese sellado tridimensional cuando posible el sistema de conductos radiculares y hablar cuando posible porque nosotros sabemos que la anatomía es muy compleja entonces nuestros dos enemigos que tenemos es anatomía y bacterias porque nosotros tenemos reducción de bacterias no conseguimos matar todas las bacterias y esas bacterias no mueren van a causar una reinfección y otra el sistema de conductos radiculares como observamos no es un conducto circular en la gran mayoría en 80% de los casos son conductos así entonces si tenemos conductos ovales y tenemos una técnica de obturación que un cono único o un cono de gutapercha observamos acá la obturación con el cono único de gutapercha y como este no está bien adaptado a las paredes de conducto radicular observamos dentina radicular observamos cimiento endóntico material obturado como no hay una buena adaptación quedan en espacios vacíos y ese cemento en algunas circunstancias ese cemento endóntico se reabsorbe ese cemento endóntico puede contraerse o no tener contacto con todas las paredes y si no tenemos contacto con todas las paredes si no tenemos un buen sellado en casos de necrosis pulparo en casos de dientes que tengan un alto porcentaje de bacterias puede ser que a futuro vengan a desarrollar un nuevo biofilm bacteriano ya cuando nosotros trabajamos en conductos ovales con técnicas de termoplasificación por ejemplo lo que observamos es que el material obturador tiene más contacto con las paredes del conducto radicular observamos ahora el cemento endóntico el sellador en azul es mínimo ¿por qué? porque nosotros tenemos un contacto mucho mayor de la gutapercha del material obturador que es el cemento endóntico y el cono de la gutapercha contra las paredes porque cuando se termoplasifica hay una mayor presión hidráulica ahí del cemento endóntico para la pared el conducto radicular y hay un mejor sellado entonces es importante que en conductos ovales se ha evaluado bien porque si observamos miren como es esta anatomía mira como está obturada el tercio apical acá fue hecha la obturación solamente del tercio apical ya pensando en la colocación de un espigo del tercio medio cervical observen como es la obturación del conducto oval entonces nosotros conseguimos sellar este conducto con un cono único no creo no creo que con un cono único podamos sellar ese tercio apical o todo este conducto radicular entonces es importante que la obturación tenga ahí un sellado dentro de los principios de Schiller de 1967 en 1967 Schiller habló que la obturación el sellado tridimensional del sistema de conductos radiculares y en esa época ya daba los parámetros de obturación que nosotros necesitamos para que son aplicados hasta hoy y hablando ahora de técnicas termoplásticas entonces queda claro que hay limitaciones de la técnica de obturación con cono único hay ya pensando en la colocación de un perro intraradicular y la obturación solamente el tercio apical nos viene a pensar que una obturación con cono único no es tan viable ya no es una realidad que se aplique ya pero las técnicas termoplásticas vienen para hacer que ese material de obturación tenga un mayor contacto y podamos sellar mejor el sistema de conducto radicular entonces todas las técnicas que vemos acá la técnica de Schiller la termomecánica que es la técnica la híbrida de Tiger la técnica con los termocompactadores accionados en micromotor tenemos la técnica de uso de Carrier de Guta Percha con el Guta Core que vamos a ver la ola continua y la termoplasificación ultrasonica todos ellos tienen esas técnicas una base un principio fundamental que es la técnica en Chile que ahorita vamos a ver pero antes a contexto introductorio de esta parte de la obturación es importante hablar de de la Guta Percha y de lo que es lo que nosotros deseamos cuando trabajamos con calor con técnicas de compactación a calor en el conducto radicular nosotros tenemos que la Guta Percha tiene una fase beta que es lo que nosotros tenemos cuando la Guta Percha está sin termoplasificar cuando sacas de la caja la Guta Percha es una Guta Percha más flexible es una Guta Percha estable que esta no tiene adhesividad ni fluidez ¿me entiendes? porque cuando cortas y condensas cortas en el tercio cervical pero el tercio medio a picar no tienes ahí una adaptación al sistema de conductas radiculares ya cuando esta Guta Percha de un estado beta es calentada es termoplasificada esta se va a un estado alfa cuando llega a 46 grados centígrados y acá miramos temperatura y volumen cuando llega a 46 grados centígrados esta Guta Percha ella comienza a tener una mejor adherencia a la pared de conducto radicular porque se aplica calor y comienza a tener un escuamiento comienza a tener una mayor fluidez del material ¿no? entonces tenemos que las técnicas de obturación termoplásticas trabajan con una Guta Percha normal una Guta Percha en estado beta y se va a una Guta Percha a estado alfa rápidamente cuando se aplica calor si nosotros dejamos más allá de la fase alfa calentamos mucho esa Guta Percha nos vamos a una fase amorfa en una fase en la cual se contrae la Guta Percha en la cual es pésima la calidad del material obturador entonces los principios se aplican cuando nosotros podemos trabajar la Guta Percha de alfa de beta para alfa y así tenemos la termoplasificación entonces la técnica de Schiller es importante hablar de ella también porque ella fue la madre digamos así Schiller fue el padre del direccionamiento que nosotros necesitamos para hablar de obturación ¿no? en cual Schiller pone un cono principal y luego este cono observa llevaba a la longitud real de trabajo y él calentaba y sacaba pedacitos de Guta Percha iba desobturando el tercio cervical desobturaba el tercio medio hasta llegar al tercio apical y observamos acá como con un calentador sacaba la Guta Percha y después condensaba con un calcador a frío condensaba y después llegaba al tercio apical hasta obtener solo la obturación del tercio apical entonces él iba aplicando calor en el tercio cervical el tercio medio y llegaba a los 4 milímetros apicales y ahí compactaba entonces eso es llamado el backfilling entonces después de obturar el tercio apical él colocaba pedacitos de Guta Percha en el tercio medio y cervical y compactaba entonces rellenaba todo el conducto radicular desde el apical hasta el cervical pero ¿por qué es importante llegar al tercio apical? porque si nosotros aplicamos calor en el tercio cervical nunca va a llegar al tercio apical entonces el hecho de desopturar el tercio medio e inicio del tercio apical quiere decir que cuando se aplique calor en el tercio apical en el inicio del tercio apical esa Guta Percha se va a plastificar porque cuando es aplicada una temperatura se plastifica los 4 milímetros apicales entonces en el artículo de Chile él muestra ahí están sus compactadores bien finos que aplicaban calor y condensaban la Guta Percha y él muestra resultados magníficos para la época para lo que era instrumentación de la época miren como lo que cambia de instrumentación cuando nosotros miramos nuestro resultado de los tratamientos endónticos ¿no? Observen de estas apicales saturadas en esta otra imagen de su artículo de Chile ¿no? de 1967 observen como perforó la radiografía se dio solo con Guta Percha y en el control a los 12 meses observen como está la Guta Percha y el sellado entonces como se tenía una buena obturación una buena compactación de la Guta Percha como se tenía esa buena compactación imagínate que eso se llevaba hasta perforación en la época hoy día usamos MTA para sellado de perforación pero en la época observen como en la radiografía C como al control longitudinal se tiene ¿no? el resultado ahí ¿no? lesión apical el diente asintomático entonces la aplicación de calor de la técnica de Chile que en algunos sitios se aplica hasta los días actuales tiene sus limitaciones y una de las principales limitaciones es lo que se viene estudiando y lo que nosotros también estamos estudiando hablar de temperatura ¿cuánto de temperatura de temperatura se 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 transmite a la superficie radicular externa con las técnicas de obturación termoplástica? y este trabajo de Danieli Peraldo es 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 un trabajo muy interesante porque en este trabajo en esta parte del contexto del marco introductorio ellos muestran que con su revisión de literatura ellos consiguen demostrar que es una preocupación que la utilización de calor para termoplastificar la luta percha promueve un aumento considerable de la superficie radicular externa entonces el hecho de clasificar la luta percha ¿cuánto de temperatura le tengo que poner a mi a mi aparato de termoplasificación? cuando yo agarro el caliento mi condensador mi calcador y lo meto en el conducto ¿cuánto de temperatura estoy poniendo en el conducto? porque sabemos que temperaturas altas pueden dañar el ligamento periodontal y causar necrosis ósea entonces sabiendo ese principio y observamos y ese es un video nuestro de un trabajo que hemos realizado en el cual es solo cortar la luta percha observen la temperatura esto es calor observen cuando se aplica calor para cortar condensar el tercio cervical la luta percha observen como la temperatura sube hasta inicio del tercio medio y llega hasta el tercio casi a picar imagínate la temperatura no quiere decir que eso termoplastificó la luta percha quiere decir que un condensador vertical que se calienta con tu mechero con tu mazarico con la lamparina esto llega a más de 60 grados de temperatura cuando tú lo calientas a mucho más de 60 grados de temperatura lo que quiere decir que cuando aplicas 60 grados de temperatura vas a llegar a unos 40 grados acá 21 el tercio a picar puede que esto si mal ejecutado causa un daño periodontal irreversible una lesión ósea tal vez no pero lo que quiero decir es que si nosotros ponemos este condensador caliente como chiller lo hacía y lo ponemos a 4 milímetros vamos a causar sí un daño periodontal y un daño del hueso porque la temperatura es muy grande entonces pensando en eso la evolución de la obturación termoplástica toma un camino muy interesante que es el sistema termafil en el cual DIMSPLAY tiene un horno el termapreping y tiene los conos de gutapercha de acuerdo con el instrumento que se usó observamos acá en este video que este block de resina está siendo instrumentado con una lima 3505 y vamos a obturar con un gutacor que es un del mismo calibre del conducto que se preparó entonces tenemos como la lima instrumenta hasta la longitud de trabajo y ahora vamos a observar como es la obturación una vez que tenemos la conicidad de la preparación el cono de gutapercha sale del horno del termapre y se lleva al conducto y tenemos ahí la obturación del conducto radicular entonces este horno que hace el termapre calienta la gutapercha esta gutapercha de acuerdo al instrumento que se trabajó por ejemplo Way One la amarilla roja la 35 medio o la large la 4505 terminaste de instrumentar vas a agarrar este cono poner en el termapre y una vez que salió del termapre lo pones en el conducto radicular y eso nos muestra una técnica de obturación viable pero al mismo tiempo es una técnica que no se aplica porque el horno infelizmente a América Latina no llega es un material de obturador caro esos estos carniers de gutapercha son caros entonces eso hace que incremente el costo del tratamiento endóntico entonces no sé si es un beneficio usar pero es una técnica muy buena hablando de una técnica ya más accesible a lo que nosotros buscamos es la técnica de condensación vertical por ola continua de condensación es la técnica consagrada padrón oro de la obturación termoplástica en el cual se necesita un aparato de obturación termoplástica ¿no? y este aparato ¿qué hace? estas puntas son los pluggers esos pluggers se conectan al aparato acá dependiendo del conducto radicular si es estrecho o normal o más un conducto más calibroso más amplio se pone en el aparato y ahí el aparato va a aplicar la ola de calor entonces ¿cómo es esa técnica? observamos en el video acá observamos cómo es la técnica de ola continua de condensación vertical entonces el aparato observen que eso todo es el aparato él emite temperatura en el primer momento acá intercervical entonces la técnica es primero cortar la gutapercha en el tercio cervical un momento que se cortó es importante compactar la gutapercha luego el plugger va hasta el tercio medio por eso se llama ola continua de condensación vertical porque es primero el tercio cervical después llega al tercio medio y después el inicio del tercio apical entonces llega ahí se aplica la temperatura una vez que se aplica la temperatura se saca la gutapercha y se compacta el tercio apical ¿qué quiere decir? que en esta técnica como la técnica de Chile se va por olas trabajando sacando gutapercha del tercio cervical medio para termoplastificar primero el tercio apical una vez que se termoplastificó el tercio apical entonces tenemos una situación favorable el punto es que yo quiero llegar de esta técnica y mostrar que es una técnica interesante para quien ya va a poner un perno intrarraicular ¿por qué? observamos esa es la prueba de cono esta es después de la termoplastificación ¿qué tengo yo? dos tercios medio y cervical desopturados quiere decir que si yo voy a poner un perno o voy a dejar desopturado para el rehabilitador para quien me indicó el caso me dijo ¿sabes qué Edgar? necesito que me dejes desopturado el conducto porque voy a poner un perno el gran diferencial del endorocista en los tiempos actuales también es eso es saber dejar el conducto desopturado para el perno porque nosotros conocemos de anatomía porque nosotros tenemos un campo estéril un campo aislado entonces nosotros tenemos mucha propiedad para poder decir ¿sabes qué? ya te dejé desopturado el tercio medio y cervical ¿por qué? porque pueden ocurrir errores durante la desopturación entonces esa técnica me permite en primer momento obturar solo el tercio apical la segunda parte de esa técnica de condensación por ola continua es una vez que se obturó observe acá solo el tercio apical el cálamos por ejemplo este compacto la buta percha y este va a poner buta percha por inyección va a termoinyectar la buta percha como observamos acá en el conducto radicular entonces tenemos el tercio apical bien obturado entonces tenemos un tope apical 4 o 5 milímetros de buta apical que está bien sellado entonces el tercio medio y el tercio cervical para cuando no se va a poner perno es rellenado con este con esta buta percha que es termoplasificada a una desventaja de esta de esta técnica es el hecho en que estos bastones estos pedacitos de buta percha que se ponen acá en la pistola estos pedacitos son caros son caros porque es buta percha especial es buta percha alfa y tiene un precio caro entonces si tenemos el tercio apical obturado pero necesitamos obturado el tercio medio cervical tenemos que tener este aparato para que pueda inyectar termo y luego poner en el conducto ahí los dos tercios medio cervical ahí buta percha entonces esto puede que inviabilice un poco nuestro procedimiento puede no pensar que tengo que comprar un aparato que es caro porque el Calabos el System B el Lodos de Deus son aparatos que tienen un costo un poco elevado pero tienen una calidad muy buena hablando de obturación el resultado es muy bueno pero también tienen esta desventaja el costo adicional el tener un aparato pero dentro de todo ese resultado lo que se espera es tener eso un buen sellado un buen sellado de lo que llamamos sistema de conductos radiculares no canal radicular no conducto radicular como lo podemos plantear en el contexto introductorio de la presentación un cono un simple cono pero si un sistema de conductos radiculares entonces eso va mucho más allá de pensar en nuestro cono circular que no es la anatomía de conductos radiculares es el sellado tridimensional pero la pregunta en este momento entonces observamos las técnicas a frío observamos las técnicas a calor como la de chiller como la de ola continua que son técnicas que nos direccionan a poder pensar entonces la endoncia termina con el conducto así obturado o termina con el conducto desobturado y encaminado para que el rehabilitador pueda poner el perno o el conducto también puede terminar el sistema el tratamiento endóntico también puede terminar con la cementación de un perno intrarradicular y el resultado final es este nosotros tenemos propiedad suficiente para poder poner y poder plantear que la endoncia va más allá de la obturación sí ¿por qué? porque estamos trabajando en el mejor en la mejor de las circunstancias estamos trabajando con aislamiento estamos trabajando con un buen material de obturación estamos trabajando con un buen planeamiento de tratamiento o es bio o es necro es una pulpitis es una necrosis por par es una perioditis apical crónica es un absceso dentro de todo eso usé medicación o no usé medicación son filosofías que no vamos a entrar pero lo que sí tenemos que tener seguridad es que el resultado de nuestro tratamiento depende de un buen diagnóstico también asociado o sea técnica y asociado a recursos tecnológicos lo que quiere decir que hacer una buena preparación no solo quiere de un buen un habilidoso en instrumentar en limpiar paredes requiere de una buena lima para que te pueda remover bacterias requiere de una buena técnica que te permita compactar bien la gutapercha requiere de un buen planeamiento de que conducto que anatomía estoy para poner un perno intrarradicular y el resultado de cuando se terminaba acá puede ser acá el resultado de quien terminaba acá en el material de obturación puede ser una desobturación hemos planteado y ese trabajo publicado en 2017 con el profesor Machado en el cual hablamos bastante de lo que son conceptos y técnicas actuales en la preparación de pernos intrarradiculares y preparación de conducto para pernos intrarradiculares en el cual nosotros hablamos de preparación ultrasonica del espacio para retenedor intrarradicular hablamos de esa preparación simultánea hablamos de la obturación solamente del techo apical ya dejando desobturado para el perno hablamos de condicionamiento de lentina radicular hablamos de cementación del perno hablamos de núcleo de relleno que todo hace hace parte de nuestro tratamiento y es que la simplificación de la técnica para blindaje nos permite que nosotros podamos con facilidad poner ahí un perno y además nos permite que poner el perno y poner un núcleo o un unión de relleno sea también simplificado entonces hablar de blindaje apical y hablar de blindaje sellado nada más el concepto de blindaje que nosotros queremos pasar que ya tenemos algunos trabajos en la literatura es mostrar que es el sellado tanto del conducto radicular como la extensión de ese sellado para la cámara pulpar entonces ese sellado nos muestra que es importante pero el hecho de poner un perno requiere que nosotros también tengamos una buena técnica de obturación entonces la técnica por ola continua como observamos es una buena técnica sí pero nosotros venimos trabajando una técnica que es lo que se llama técnica ultrasonica ultrasonica de condensación vertical entonces esa técnica de ola ultrasonica por la técnica segmentada que nosotros hemos publicado el año 2018 nos muestra como hacer una obturación en conductos en el cual tenemos una complejidad para obturar y nos muestra también como es simple solo obturar el terzo apical del conducto radicular observamos este caso por ejemplo y estamos hablando dentro del marco de las obturaciones de obturación termoplástica observamos un diente con una reabsorción y observamos que en un plano tomográfico esa reabsorción es interna lo que quiere decir es que yo puedo termoplasificar la gutapercha sin mandar la gutapercha para el periodonto cuando ya dentro del planeamiento es termoplasificar para rellenar esta reabsorción en el tercio medio ya entonces nosotros con una punta ultrasonica una punta ultrasonica que hemos desarrollado que es la optiprepi o la punta ultrasonica delgada que tengan a disposición también pueden usar para termoplasificar pero esta punta ultrasonica nos permite por un formato específico nos permite trabajar después de una instrumentación planeada y esto está en nuestros trabajos detallado un poco mejor observen como llega la punta ultrasonica a 4 milímetros quiere decir recuerden que nosotros tenemos que llegar a 4 milímetros para termoplasificar primero el tercio apical y luego el tercio medio y cervical hacemos la prueba del cono observen como llega la longitud de trabajo y acá es la técnica en el cual nosotros mira tenemos el cono principal tenemos el cono cortado cortamos los 4 o 5 milímetros apicales y lo ponemos dentro del conducto luego activamos y termoplasificamos solamente los 5 milímetros apicales con la punta ultrasonica observen como la punta ultrasonica llega y luego con el condensador condensamos la gutapercha porque cuando se plastifica la gutapercha tiene mayor fluidez pero para que tenga una buena adaptación a la pared tenemos que condensar entonces es importante es importantísimo después de termoplasificar condensar calcar bien la gutapercha una vez que se tuvo la obturación del tercio apical observamos acá los milímetros apicales ahí ponemos la parte del tercio medio cervical del cono y también termoplasificamos y también condensamos ese material obturador entonces tenemos la termoplasificación así del tercio medio cervical necesitamos de un aparato para termoinyectar gutapercha en el tercio medio cervical observamos en este video clínico tenemos un pedacito de gutapercha del tercio medio cervical observen acá como está suelto el pedazo y observen como la punta de ultrasonido va a tener contacto con ese pedazo y va a termoplasificar esta punta de ultrasonido está acoplada a un aparato ultrasonico no quiere decir que nosotros tenemos que comprar aparatos carísimos quiere decir que nosotros necesitamos saber trabajar con la punta para termoplasificar la gutapercha y el resultado observen acá como se termoplasifica la gutapercha entonces nosotros conseguimos una técnica de obturación por medio de ultrasonido si observen en este caso como en este video se corta la gutapercha en la entrada del conducto y como vamos a termoplasificando por ola de condensación vertical acá la gutapercha se remueve la gutapercha se compacta ahí aplicamos y esto es con una punta de ultrasonido observen la punta de ultrasonido específica que se llama OptiPrep observamos como entra de nuevo el conducto radicular saca más gutapercha porque recuerden el objetivo es llegar al tercio apical y es condensada allá en el tercio apical ahí en esa gutapercha y observamos acá el resultado la obturación solamente del tercio apical quiere decir que si yo voy a poner un perno acá ya tengo desobturado dos tercios tercio cervical y medio eso es excelente pensando en la técnica pensando ya en la instalación de un perno porque si yo ya preparé sé cuánto desgaste dentina acá sé qué perno va acá entonces yo ya puedo poner el perno en la misma cita pero si yo agarro y pongo un cono único y voy aplicando con el condensador calor puedo quemar el periodonto y puedo causar un daño óseo y si yo agarro el calcador caliente y pongo un pedacito y condenso cuánto de energía cuánto de calor estoy transmitiendo al tercio apical observen como la punta de ultrasonido acá en este video en este video observen como la punta de ultrasonido en un conducto en C observen el conducto en C acá observen como la punta de ultrasonido mira termoplasifica acá la luta percha entra en contacto con la luta percha y termoplasifica la luta percha observen acá cómo es termoplasificar la luta percha acá observen entonces este es el trabajo de termoplasificación que nosotros deseamos es decir no necesitamos un aparato para termoplasificar si tenemos una punta de ultrasonido que puede desarrollar bien la termoplasificación de la luta percha el resultado final es este observamos un conducto en C bien obturado entonces a partir de ese momento cuando radiografamos el resultado dentro de lo que se quiere en el ¿no? un conducto bien obturado con características ahí del padrón ideal de obturación ¿no? entonces observando en barrido una imagen un corte que hicimos de la obturación observamos una buena adaptación imagínense esto poner un cono único acá es imposible que tenga una buena adaptación a las paredes de conducto radicular en otra imagen en barrido también observamos acá es un conducto mesial obturado por la técnica ultrasonica de compactación igual activamos el material de obturación y esto acá en el centro de la luta percha y esta parte lateral acá es cemento sellador endoóntico esto acá es dentina en un mayor aumento observen acá al lado derecho de la pantalla esto es la luta percha tenemos clasificada esto es el cemento endoóntico observen acá cómo es el contacto y la espesura de cemento es mínima ¿por qué? porque cuando se te plasifica la luta percha tiene un mayor contacto una mayor fluidez un mayor un mejor sellado con la pared dentinaria ¿por qué? porque nosotros estamos haciendo que este cemento endoóntico sea mínimo y tenga un contacto muy bueno con la pared del conducto radicular entonces evaluando evaluando también dentro de este parámetro hicimos un trabajo evaluando la temperatura porque entonces dentro de la técnica de obturación y estamos terminando otros trabajos en los cuales estamos evaluando y comenzando a evaluar con mi PCT también la calidad de la obturación es la preocupación antes de pensar en tal vez calidad de la obturación que es muy similar a la técnica de ola de condensación vertical ¿no? es cuánto de temperatura se transmite entonces observamos en este video observamos acá cómo entra la punta y va aplicando calor dentro del tercio cervical va llegando al tercio medio y llega hasta el tercio apical acá miren entonces cuando se aplica la ola de condensación vertical con calor tenemos sí un aumento de la temperatura en el conducto radicular observen cómo este aumento llega a 41 grados de temperatura esto sería preocupante si nos vamos a una temperatura mucho más allá de 50 grados de temperatura de 50 para 60 no sólo por el hecho de tener una gutapercha amorfa de deformar la gutapercha pero sí de hacer un daño periodontal pero 40 grados es aceptable entonces dentro de todo eso cualquier técnica de obturación termoplástica y acá comparamos la ultrasonica la ola continua y con gutacor ese carril que observamos que se pone y tenemos que la ultrasonica y la técnica de compactación vertical ultrasonica con la técnica de condensación por ola continua con el aparato que transmite calor también tienen un aumento similar de temperatura que no llega a necrosar no llega a causar un daño periodontal y el gutacor se mostró un resultado con menos temperatura dentro de estas técnicas de obturación termoplástica entonces es un trabajo que también tenemos resultados interesantes y también es interesante pensar que hablando de cono único apical cuando nosotros vamos a obturar solamente el tercio apical observen cuando se transmite la temperatura a través de la punta de ultrasonido y se activa solamente el tercio apical observen como la temperatura llega a 27 grados que es mínima solo un punto específico del tercio apical quiere decir si yo hago mi técnica segmentada por la técnica ultrasonica de obturación si yo hago la técnica segmentada pongo el cono único y termoplacifico solamente el tercio apical la temperatura no es muy alta pero si yo vengo desde arriba o yo agarro un condensador o un calcador caliente que lo pongo en el mechero para calentar y después lo meto en el conducto radicular esto está arriba de los 60 grados de temperatura quiere decir que esto es muy alto poner un condensador caliente en el conducto radicular en el tercio apical no se permite actualmente poner un condensador muy caliente en el tercio apical en el inicio del tercio apical no justifica porque podemos causar un daño periodontal entonces ya que sabemos que tenemos una técnica que nos permite un buen sellado ahí apical entonces nosotros que necesitamos para hacer para colocar un perno en la misma cita es hacer una buena instrumentación hacer una obturación que me permita sellar solamente el tercio apical porque el tercio medio y cervical voy a poner el perno yo puedo hacer con una técnica frío no porque yo no puedo desobturar con una gates el tercio medio y cervical ¿me entienden? entonces cuando yo voy a hacer una técnica de desobturación simultánea o solamente obturación del tercio apical de los 4 o 5 milímetros apicales yo tengo que saber que yo tengo que tener una técnica que pueda no alterar las propiedades de la gutapercha apical entonces yo no puedo agarrar y poner un cono obturar con cono único o con condensación lateral activa con el cono único y accesorios y agarrar una gates y pasar y desobturar una gates porque yo voy a jalar toda la gutapercha y yo voy a alterar las propiedades del material de obturador en el tercio apical entonces para poder trabajar con esa desobturación simultánea o yo trabajo con la técnica de ola continua de condensación vertical que es la de bucana en la que yo les mostré con el aparato ese o con una punta de ultrasonillo y yo hago ese trabajo o hago como hemos mostrado pongo el cono único segmentado solamente los 5 milímetros y con la punta termoplasifico solamente esa región acá entonces yo ya tengo dos tercios desobturados entonces eso es importante saber y hablando de preparación antes de hablar de la segmentación un ratito Edgar te voy a cortar un poquito hay algunas preguntas técnicas sobre lo que has conversado ya bueno el nombre del apunto de ultrasonido es OPPREP de Trinx ¿verdad? sí ya eso sí lo puse es la única marca que está haciendo sí el mercado ¿qué pasa? que esa esa punta es una patente nuestra entonces el fabricante es Trinx hay unas puntas ¿qué pasa? que hay unas puntas con un formato hasta similar que pueden que apliquen calor la cuestión de todo esto es tener una punta que consiga alcanzar el tercio apical sin que se queden atracadas en las paredes en el tercio cervical y medio quiere decir mi punto de ultrasonido tiene que termoplasificar esta región acá pero no puede quedarse trabajando acá porque si no yo voy a transmitir calor para el tercio cervical y medio entonces la punta ideal porque tenemos el diseño de la punta es 0.50 apical y ahí va aumentando para un 1.2 cervical entonces en los milímetros tenemos un formato que nosotros consideramos con base en un estudio que hemos hecho de desgaste entinario ya pensando en diámetros del perno intraveicular entonces desarrollamos dos puntas de ultrasonido una para preparación del conducto para perno que tenemos que ahorita vamos a hablar un poquito de ella y esa punta que es más delgada que es la optiprep ¿me entiendes? pero en el mercado no hay una punta específica destinada para la termoplasificación que no sea la optiprep fabricada por Trinx ¿no? pero como te digo ¿y Trinx se está fabricando para todas las marcas de ultrasonido? sí Trinx fabrica para todas las marcas de ultrasonido sí y dentro de esto como te digo el formato de la punta es interesante porque tiene esas características propias pero si Wulpecker si Heysel tiene una punta que puede tener unos diámetros si se puede trabajar dentro de este concepto es interesante ahora yo invito a que lea un poco del artículo no consigo mostrar el artículo completo en la presentación pero lea un poco el artículo de la técnica ultrasonica para que pueda más o menos tener unos parámetros más específicos hablando de cuestión técnica para poder trabajar con esa técnica que es un artículo clínico quizás después lo podemos compartir aquí por el canal para que tengan acceso Abel Ponce dice ¿cuál es la temperatura para cortar la guta percha y cuánto de temperatura va tu punta adaptada al ultrasonido que no afecta a los tejidos periodontales? Hablando de temperatura la media de temperatura que se consigue con la punta de ultrasonido llega a 41 grados centígrados eso vendría a ser el máximo exacto es el máximo que llega a la temperatura de 41 grados centígrados este es un trabajo por ejemplo y esta imagen que yo les puse acá hablando de temperatura específica es en termografía infrarroja en el cual se mide la temperatura con un termógrafo ese trabajo hicimos para ver la temperatura y llega llegando a 41 grados centígrados en los puntos específicos que nosotros determinamos para medir la temperatura más allá de 50 grados centígrados ahí si se tiene de 50 a 60 la guta percha se vuelve en un estado amorfo o más allá de eso nosotros tenemos que hay un daño tisular un daño periodontal entonces tejidual entonces como te digo la temperatura a 41 grados es recomendable si me entiendes ahora la temperatura solo termoplasificando el tercio apical nosotros llegamos a una temperatura de 27 grados centígrados que es muy baja quiere decir es baja la temperatura cuando se aplica solo en la guta percha en el tercio apical entonces es importante que la punta llegue a termoplasificar la guta percha pero no tenga contacto extremo con las paredes porque a mayor contacto de la punta con las paredes eso va a generar mayor temperatura y ahí va a aumentar la temperatura Sí solo para aclarar un poquito de repente está quedando un poco vago la temperatura de la boca es aproximadamente 36 37 grados entonces no quiere decir que vamos a aumentarle la temperatura al diente o al tejido periodontal en 41 grados sino solamente va a subir unos 5 o 4 grados que sería aceptable según la literatura ¿no? Exacto Están preguntando también sobre la potencia del ultrasonido Ya con relación a la potencia nosotros trabajamos en potencia media-alta ¿ya? La potencia media-alta hablando de potencia es un poco difícil porque cada aparato tiene una potencia además en el mercado no hay un aparato que diga mira la potencia es tanto megahertz o la potencia es tanto especificada no sabemos que la potencia es 8 10 potencia baja media-alta pero para termo para la técnica termoplasificación ultrasonica nosotros trabajamos a potencia media y alta eso va a depender del aparato que tenga cada uno ahora ¿qué es importante acá? es agarrar la gutapercha y con la punta poner encima de la gutapercha en una potencia media si miras que en la potencia media y tú tocas la gutapercha y miras que se está poniendo termoplasificando la gutapercha perfecto si miras que cuando tú agarras la gutapercha la pones la punta y no hace nada aumenta la potencia para máximo porque ahí vas a necesitar de mayor energía ultrasonica para calentar la gutapercha entonces esa es una prueba bien coherente para saber la intensidad de su ultrasonido de quien está escuchando y va a querer trabajar con la técnica ultrasonica perfecto entonces es importante hacer una prueba antes de usarlo en el paciente para ver qué potencia necesita nuestro aparato porque eso es específico de cada marca perfecto entonces podemos continuar por ahora es eso ya entonces bueno entonces eso es la parte que yo les decía es la parte de obturación entonces ya estamos terminando la parte de obturación y estamos hablando de efectividad de sellado apical y estamos hablando ya en un segundo plano que es la cementación del perno entonces si yo tengo una buena obturación del texto apical yo necesito pensar en la cementación de mi perno pero la gran pregunta es qué perno es el más ideal para nosotros los endodoncistas o para aquellos casos de conductos radiculares en un todo en un todo digamos así habrá una respuesta para decir ese es el mejor diámetro con base en lo que nosotros hemos venido trabajando y lo que nosotros vamos a mostrar hablando de diámetros de perno tenemos que algo más importante a considerar que a mayor pérdida de estructura tanto radicular como coronaria el diente tiene mayor susceptibilidad a fractura dental quiere decir que yo no necesito para poner un perno desgastar mucha dentina yo necesito saber cuál es el mejor perno que se va a adaptar a mi anatomía es diferente la pregunta y el mirar nuestro es diferente porque los de dentística los de rehabilitación ellos desobturan un conducto buscando una adaptación nosotros sabemos el perno que va adaptado con base a nuestro desgaste dentinario intra-radicular y observen esta imagen son un bloco un bloco de acrílico esto es un conducto antes de instrumentar esto es después de instrumentado con una lima WI-1 35 por ejemplo hay varios sistemas yo no voy a hablar de todos los sistemas porque hay varios sistemas pero lo importante es saber que en los conductos que se va a poner perno intra-radicular lo ideal es llegar mínimo a una lima 35-06 ¿por qué? 0.35 va a ser en el 0 en los milímetros siguientes en los 5 milímetros siguientes va a ser 0.65 ¿y qué quiere decir? que un perno 0.5 white post tiene una excelente resistencia mecánica en el conducto radicular pensando en mínimo desgaste dentinario quiere decir que si la lima 35 WI-1 trabajó en el tercio apical a un milímetro en el 0 a 35 a los 5 milímetros esta lima va a ser 0.65 observen acá a los 5 milímetros 0.65 y 0.65 ya empieza el tercio medio de conducto radicular y 0.65 mide el perno de fibra y vidrio white post entonces es interesante que nuestro trabajo de instrumentación y preparación de conducto radicular sea minucioso sea con mínimo desgaste dentinario para evitar que nosotros desgastemos dentina por exceso y esto reduce la resistencia a la fractura del gente tratada endópticamente otro punto fundamental es la visión privilegiada de los aspectos anatómicos observen esta imagen de un molar superior resta que antes con la irrigación con la obturación y la desobturación observen como tenemos un conducto oval y un conducto circular en el techo apical que quiere decir que un perno prefabricado me hace bien en el techo apical porque es circular pero en el techo cervical vale pensar que podemos anatomizar un perno tal vez sea tal vez sea entonces dentro de este concepto de adaptación de perno o no tenemos alguna circunstancia que tenemos que observar cuando terminamos nuestra preparación es tener siempre los pernos de fibra de vidrio a nuestro costado tener ellos cerca para poder determinar cuál es el mejor perno entiendan lo que estoy diciendo observen esta imagen acá entonces tenemos un perno por ejemplo este es un perno y empiecen siempre con el perno más fino por ejemplo yo trabajo mucho con el perno white post 0.5 el 0.5 quiere decir que el tercio apical es 0.65 y eso es compatible con nuestra preparación el tercio cervical 1.3 pero lo que es importante observar en esta imagen es que el perno va o no adaptarse al conducto radicular entonces observamos que este perno no está adaptado pero si yo tengo un perno mal adaptado tengo menos desgaste dentina porque la anatomía del conducto ya me está dando eso que hago yo pongo un perno más grueso observamos un perno más calibroso acá y desgasto más dentina porque un perno mejor adaptado puede tener mayor desgaste dentinario ¿no? o trabajo un perno de mayor longitud y mínimo desgaste dentinario observamos que dentro de esos tres pernos que yo les muestro el perno cilíndrico es un perno que nosotros no recomendamos porque el desgaste del tercio apical de la preparación para perno es muy grande y mira como esto hace que tú desgastes el tercio medio y esto se queda más susceptible a la fractura entonces lo ideal es pensar en pernos cónicos pernos cónicos que puedan acompañar la conicidad del conducto radicular como les decía ese es un perno que nosotros trabajamos bastante que es el perno white post 0.5 en el cual tiene una conicidad muy buena y es muy compatible con nuestra preparación hablando de perno de fibra de vidrio lo que está en la literatura que esto presenta alta resistencia a la flexión módulo de elasticidad semejante a la dentina entonces observamos acá el perno las fibras que son estas inseridas en una matriz de resina y eso hace que con esta compatibilidad de características similares semejantes a la dentina tengamos desde un punto de vista clínico una reducción de la incidencia de fracturas radiculares en relación con los pernos metálicos en fin es una parte más ya filosófica entonces hablando de elección del perno nosotros los endodoncistas tenemos que terminar la endodoncia y tener todos estos pernos por ejemplo el 0.5 el 1 el perno 2 y 3 porque dependiendo del conducto radicular yo voy a poner o este entonces yo tengo que tener un perno de prueba porque yo sé que ese perno el 0.5 me quedó me quedó suelto de conducto el 1 me quedó bien entonces yo agarro de una cajita un perno 1 y los cementos ¿entienden? porque porque esos pernos es interesante tener los pernos de prueba porque eso va a hacer que yo pueda elegir mejor el perno hay unos pernos que también son interesantes por ejemplo hablando del 0.5 tenemos esta conicidad normal el 0.5E que es white post FGM ya pensando en dientes que tienen mucha destrucción coronaria ellos pusieron un perno más caluroso en el tercio cervical y tercio medio entonces tenemos que el perno en el tercio apical es el mismo diámetro pero cuando llega el tercio medio cervical miren como el perno white post DCE tiene mayor cantidad de fibra es más robusto es un perno más ancho entonces esto hace que tenga una mejor resistencia mecánica que el perno 0.5 convencional nosotros consideramos con base a la anatomía de conducto radicular y en unos como te digo el aula no es de pernos pero si es para tener una noción pero nosotros con base a unos diámetros específicos hemos evaluado la resistencia fractura no solo del perno pero si llegamos a la conclusión que el perno 0.5 es un perno que tiene una buena resistencia mecánica y requiere de menor desgaste incinario entonces es interesante trabajar con pernos de menor calibre para evitar desgastar más dentina entonces hablar de blindaje radicular simultáneo es asociar una buena obturación apical al perno intra radicular a pernos de fibra y vidrio no podemos negar que los pernos de elección son los pernos de fibra y vidrio entonces nosotros tenemos acá dos casos clínicos ya para finalizar el aula de hoy es en el cual ya vamos a observar la aplicación clínica de lo que hemos venido hablando hoy entonces el caso clínico es un caso clínico interesante un molar primer molar superior observen en resina reconstruido ese es un diente en el cual un amigo que no residía hicimos acá en Brasil el tratamiento endóntico pero lo interesante es que tenía dolor al morder y ese diente miramos una adaptación una resina bien adaptada pero el paciente siempre con dolor cuando radiografamos observamos una restauración extensa no hay lesión apical pero dentro de este criterio es el diente ya el paciente ya va con dolor el paciente y es el paciente un gran amigo nuestro que es aquel que busca buscó el tratamiento endóntico un día antes de viajar lo que quiere decir que teníamos que hacerle el tratamiento lo más rápido posible pero la rapidez no es el punto que quiero destacar de ese caso es el abordaje dinámico que se tuvo ¿entiendes? entonces con base en eso entonces podemos observar acá una restauración aislamos como todo procedimiento endóntico mira la restauración acá sacamos la restauración ya observamos que tenemos poco remanente en la cúspide palatina ¿no? después de sacar ahí ya observamos que esa resina profunda causó una una calcificación ahí de la cámara pulpar observamos la cámara pulpar calcificada entonces sabemos que restauraciones muy extensas cerca de 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 la pulpa eso puede causar ahí una calcificación pulpar ¿no? entonces tenemos ahí después de remover ahí la calcificación tenemos ese el aspecto clínico después de ya trabajar ahí con también puntas de ultrasonido pero las puntas de ultrasonido que trabajamos acá solo fueron puntas diamantadas porque acá ya es otro abordaje de ultrasonido eso ya no voy a pasar acá este abordaje pero el abordaje dentro de eso es con puntas diamantadas para sacar la calcificación observen el cuarto conducto acá entonces los conductos vestibulares trabajamos en la época mira con Dimas Way One ya establecimos la longitud de trabajo del palatino pero espérate el punto es ¿los vestibulares se pone perno? no ¿no por qué? porque tenemos buen remanente vestibular pero en el conducto palatino si vamos a poner perno entonces aquí es interesante saber que la instrumentación del conducto palatino es con una Way One 40 recuerden lo que yo les había comentado instrumentos para cuando vamos a poner pernos intrarradiculares o 35 Way One Gold que sería un mínimo 35.05 o una 40.06 o una 40.04 o una 45.05 que nos va a permitir una buena amplitud del tercer cervical y medio también entonces acá la instrumentación fue hecha con una Lima Way One 40.06 a 20 milímetros y sabiendo que nosotros vamos a trabajar solo 4 milímetros de obturación en el tercer apical observen como la punta de ultrasonido ya está acá localizada acá y demuestra que ya tenemos estamos a 4 milímetros y la punta de ultrasonido tiene que entrar a 16 milímetros ¿por qué? porque si la punta entra a 16 y tenemos 4 de obturación apical ahí termoplasificamos solo el tercer apical y el perno intraradicular que entra a 16 milímetros entonces acá bueno hoy día esto es mostrando acá la instrumentación de conducto palatino observen como instrumentamos con la Lima Way One esta es una punta que hemos desarrollado también esta es parte de mi tesis en insertación de maestría en el cual trabajamos el espacio para para perno con punto de ultrasonido también dejando preparado pero dentro de eso lo que quiero mostrar es que bueno el perno está ahí adaptado a los 16 milímetros observen la dependencia mecánica que va a tener esta cúspide palatina acá observen el punto de ultrasonido posicionada ahí luego después de hacer la preparación es la obturación del tesis apical se pueden observar los cuatro conos acá ese trabajamos con 30-06 y el cono palatino lo cortamos la punta entonces aplicamos ahí la obturación solamente en el tesis apical la onda ultrasonica como les mostré solamente en el tesis apical una vez que se obtuve el conducto radicular trabajamos la parte del perno para pernos de fibra y vidrio es interesante solamente aplicar silano para condicionar el perno se limpia el perno con ácido fosfórico o con alcohol 70 ¿me entiendes? y se aplica el silano para que pueda ser condicionado ese perno luego después trabajamos con el acondicionamiento entinario y la cementación del perno entonces trabajamos con adhesivo el lámbar que es un adhesivo muy bueno ahí de FGM universal que es autocondicionante también ¿me entiendes? trabajamos con el cimento resinoso Olsen Core para hacer el muñón coronario una vez que se hace el muñón se remueve el aislamiento entonces es acá la preparación y acá termina el tratamiento endóntico observen el resultado final es buta percha material de obturación perno de fibra y vidrio y el muñón coronario en cemento resinoso luego hicimos el escaneamiento del paciente eso es una parte más de prótesis eso tiene relación directa con nuestro trabajo en el cual ya se hace ahí los modelos virtuales trabajar con CAD-CAM entonces ahí trabajamos el diseño de la corona en CAD-CAM observen como se obtiene el escaneamiento con la OVNI-CAM y es ahí luego hecho la la corona y ahí nosotros procedemos después a la confección se trabajó ahí este trabajo hicimos con una compañera mía Jessica Braga en el cual tenemos la corona acá diseñada en CAD y luego confeccionada en CAD entonces tenemos que la CEREX la apresadora CEREX es la que a partir de un blog hace la corona hace que sea posible la corona entonces el resultado final de eso es la corona de disilicato y litio entonces seguirle de nuevo ahí es la parte ya de la rehabilitación de la corona sale un poco pero lo que muestro en este caso clínico es la la integración que nosotros tenemos con la parte coronaria con el especialista que va a rehabilitar el diente entonces el resultado final y el control a los 12 meses observamos como está la corona semental la obturación acá el perno de fibra y vidrio y es interesante cuando ese mi amigo regresa de nuevo ya veíamos que acá había otro diente para hacer el 11 entonces él regresa para el control pero ya también sale con otro diente entonces es mirar más allá de lo que nosotros sabemos hablando de diagnóstico y para finalizar este segundo caso clínico es el sistema Revilda Post y ese es un perno de fibra y vidrio en el cual se pone la fibra suelta dentro del conducto Voco lanza este sistema de pernos en el cual tenemos para conductos estrechos 4 fibras de vidrio 6 para conductos normales un poco más anchos 9 y para conductos más anchos ovales 12 fibras dentro del conducto la fibra es esta acá observamos como es la fibra y esa fibra va suelta dentro del conducto ahorita vamos a ver el caso clínico es este modal inferior una alumna nuestra el conducto van es ahí determinada la preparación biomecánica recuerden lo que yo les había dicho NIMA 45 Weyuan para distal cono 45 Weyuan y es acá la prueba del cono y lo que nosotros venimos a trabajar es la obturación nos observamos como está el cono adaptado en terza apical pero no acá en terza entonces miren la punta de ultrasonido como corta acá y luego se hace la compactación de la guta percha ya en el terzo apical observen acá como ya es hecha la compactación observen 4 milímetros apicales 5 milímetros apicales y la punta de ultrasonido como va a trabajar observen en el video como la punta ya trabaja solamente el terzo apical y observen como termoplastifica ahí solo el terzo apical miren como la guta está ahí con buena fluidez este es un condensador a frío que yo les decía que tienen que condensar después de termoplasificar y observen aquí como es condensada la guta percha acá observen otro ángulo acá como es compactada en el terzo apical la guta percha y este es el resultado final radiográficamente solamente obturación del terzo apical un poco de cemento ahí periodonto cuando tenemos esto observen dos terzo es obturado la guta y es la elección del perno el perno large como yo les decía es un conducto oval entonces es un conducto que tenemos que poner las fibras sueltas entonces este sistema que es el Revilda Post GT Boco hace que nosotros pensemos de una manera inversa lo que veníamos haciendo es poner las fibras sueltas en el conducto radicular con un cemento resinoso entonces observen acá como se pone el cemento resinoso y luego luego que se pone el cemento resinoso se pone la fibra suelta en el conducto y luego de eso se hace el unión coronaria entonces el cemento Revilda también es un cemento que te permite la cementación del perno y en un segundo momento ese cemento Revilda que también es de Boco le permite el muñón coronario como nosotros observamos acá en las imágenes la confección del muñón coronario y todo con el lamento todo en la misma cita todo es un abordaje integrado el resultado final es este ¿no? el perno el muñón coronario ese es un diente que fue para una corona después pero el blindaje y el sellado definitivo fue hecho de esa manera después el caído para la corona observen el perno de fibra y el vidrio y dentro de ese concepto dentro de lo que nosotros hemos pasado hoy para ustedes ese abordaje teórico ese abordaje clínico es de las tres conclusiones que yo puedo sacar es es necesario un abordaje integrado del tratamiento endóntico y restaurador intradicular eso quiere decir cuando nosotros tenemos técnica fundamento y recursos tecnológicos para hacer dos la técnica de obturación ultrasonica se muestra efectiva en sellado de la obturación apical y es destinada justamente para eso y los pernos de fibra y vidrio prefabricados son los más indicados pensando ya en un abordaje simultáneo entonces son tres circunstancias tres conclusiones de lo que hemos venido desplayando acá pensando en que el tratamiento endodóntico como les digo va más allá que solo obturar el sistema de conductos radiculares el tratamiento endodóntico ya está incorporando el blindaje lo que nosotros llamamos el blindaje que es el sellamiento definitivo del sistema de conductos radiculares quiero agradecer a todos más una vez Gabriela y Odonto Ciencia agradecer por la invitación por poder hablar un poco espero que esta noche haya sido provechosa acá dejo YouTube yo estoy con este con profesor Edgar Valdivia Instagram y si necesitan alguna información les puedo mandar por email también que es j edgar uspi.br entonces estoy a disposición de ustedes muchas gracias muchas gracias a ti Edgar si quedaron un rato tus contactos para que la gente los anote y bueno ahora vamos a compartir algunas preguntas más te pido que vayas ya estás en la pantalla dejé de compartir hay una pregunta aquí de Wilfredo dice hola Edgar felicitaciones excelente presentación me quedé con una duda en el caso de obturación termoplastificada qué consideraciones hay que tener en cuanto al cemento algún tipo de cemento específico en qué momento y cómo habría que colocarlo gracias ya con relación al cemento endodontico excelente la pregunta es interesante que nosotros trabajemos con cementos desde un punto de vista vamos a hablar de dos puntos de vista el primero es hablando de blindaje el cemento como H plus a base de resina o los cementos biocerámicos son cementos que no afectan la adhesión del retentor interradicular o de los materiales que van a ser inseridos en el conducto radicular al mismo tiempo el hecho de trabajar con cementos como H plus o biocerámicos esos cementos tienen una 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 cuando sometidos a la termoplastificación estos consiguen entrar más en el túbulo dentinario estos tienen un contacto mayor porque estos consiguen difundirse mejor es una propiedad de esos cementos ascendónticos entonces lo ideal es trabajar con cementos como a base de resina o biocerámico pero también puedes trabajar con cementos a base de óxido de zinc o genol otros cementos que hay en el mercado también no hay ningún problema con relación a cemento pero la principal consideración es tener cuidado para que el tipo de cemento no afecte la adhesión de los materiales que van a venir a secuencia intercervical y medio de conducto radicular ¿y para eso el más indicado sería el H plus? sí el más indicado es el H plus o biocerámico depende del biocerámico que tengan también de los dos es el más indicado tenemos una cosa también importante Gaby que considerar que esa mayor presión hidráulica del cemento contra la pared y consecuentemente del cemento con el periodonto es mucho mayor en una obturación termoplástica entonces lo que quiere decir es que si trabajamos con cemento que son más biocompatibles si extravasamos un poco de esos cementos en el periodonto el periodonto se adapta mucho bien porque son biocompatibles si yo termoplastifico y boto un poco de cemento en el periodonto si este cemento en el periodonto es por ejemplo ejemplificando a base de óxido de zinc y eugenol y éxito tóxico esto puede retardar o causar una inflamación una reacción inflamatoria en el periodonto entonces tengo que tener un poco de cuidado con las consideraciones o para qué lado podemos apuntarnos lo que queremos complementando esta pregunta bueno yo hago bastantes casos de rehabilitación de dientes endodonticamente tratados me queda la duda de la limpieza del espacio para pino me imagino que uno trata de poner el cemento de tal forma que haga menos contacto a las paredes donde iría el poste no sé si tienen algún protocolo si después de la obturación hacen alguna irrigación con algún irrigante o como es la limpieza la limpieza del espacio para retenedor en la literatura hay muchos trabajos hablando de limpieza del espacio de retenedor y trabajos en los cuales se muestra un protocolo ideal en la literatura hipoclorito hay gente con el oxigín hay gente con alcohol hay gente con varios irrigantes dentro del protocolo de irrigación en el mismo momento que se va a poner si el perno es cementado de manera simultánea en la misma cita del tratamiento endoontico ahí es necesario que solo se ponga ya pensando en la colocación de pernos que solo se ponga en el tercio apical se lleve una pequeña poca cuantidad de cemento con cono de papel y se pone en el cono de papel y se lleve en el tercio apical para que cuando yo trabaje el tercio medio cervical lo limpio ligeramente con alcohol lo que yo no puedo es irrigar después de obturar de tener mi obturación apical porque el hecho de irrigar va a alterar la presa la propiedad del tercio apical del material obturador entonces tengo que tener mucho cuidado cuando yo hago esa ligera limpieza del espacio para el retenedor interradicular ahora si yo trabajo en dos citas una obturo en otra pongo el perno cualquier protocolo de desinfección de irrigación es válido yo creo que en la literatura hay muchas cosas yo creo que es interesante trabajar con hipoclorito y tal vez EDTA nosotros cuando trabajamos de manera simultánea ya trabajamos el hipoclorito el EDTA ya trabajamos la parte inorgánica con el EDTA y ya sabemos que los cementos resinosos ya van a tener y ahí dependiendo del mecanismo del tipo de cemento resinosos sabemos que ya eso otro parecer con relación a eso si entonces solo para para la limpieza del espacio sería quizás un cono de papel con alcohol entonces para no tener problema del irrigante abundante exacto con microbran con un pincel bien fino la pared lateral del conducto es lo interesante pero evitar poner mucho irrigante cuando se hace el lindaje simultáneo y con respecto a lo que dijiste en el caso que sea en dos sesiones o que lo transfieras para para la persona que te ha referido el paciente ¿dejan alguna medicación o alguna cosa dentro del conducto preparado para el espacio para el retenedor? sí, sí, sí excelente la pregunta nosotros cuando hacemos bueno no hablé mucho de preparación del espacio para el retenedor porque eso es una clase solo de preparación pero dentro de eso el protocolo si se dejó es obturado y tú el próximo quien va a poner el perno va a poner acá tres una semana un mes el protocolo es poner en el tercio cervical y medio poner clorexidina en gel clorexidina en gel se pone clorexidina en gel y se hace la barrera como quiera con ionómero en el tercio ya en la cámara pulpar pero la clorexidina en gel es un excelente una excelente medicación digamos así para que ocupe ese espacio porque espacio vacío crece bacteria entonces no puede estar vacío el conducto radicular hasta que llegue al protesista y para que haga la acotación del perno o el especialista perfecto aquí hay una pregunta bueno fue realizada la pregunta antes de que muestres la parte de cementación pero de repente nos puedes dar alguna acotación más que cemento se usa para cementar los pernos de fibra de vidrio ya hablando de cementos para pernos de fibra de vidrio nosotros trabajamos con cementos autocondicionantes o autoadhesivos porque trabajamos mucho por dentro de un criterio de selección uno de los que más nos gusta trabajar es el o el cemento o el cemento revilda porque son cementos que tú puedes hacer la cementación del perno y hacer el unión coronario con ese cemento porque esos cementos tienen una buena resistencia una alta resistencia mecánica que permite que sea un unión levantado encima de ese material entonces nosotros nos simplificamos la vida no tenemos que hacer solo la cementación y después se hace la colocación de la resina por incrementos eso facilita mucho usar esos cementos perfecto y Antonio comenta también felicidades doctor buen tema y buena exposición gracias Edison dice la punta del transunido se puede conseguir en Perú ¿tú sabes? sí en Perú Ricardo Vázquez él trabaja con las puntas de Trinx en Perú Ricardo Vázquez después yo te puedo pasar el contacto poner ahí el contacto de Ricardo él en Perú está trabajando con las puntas de ultrasonido de Trinx entonces pueden comprar perfecto que interesante y para comprar la punta de ultrasonido con Ricardo perfecto aquí a ver hay otra pregunta felicidades Edgar ¿por qué usar cemento dual y no autodesivo en la cementación del poste dice ah no con relación al cemento dual son dos cosas diferentes el cemento auto el cemento dual es que tiene una actividad química y una actividad una cura una 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 presa activada quiere decir yo voy a tener dentro del conducto radicular la condición no es buena para que tú puedas fotopolimerizar el cemento pero tú inicias una fotopolimerización y automáticamente él a partir de en siete minutos tiene una presa química entonces él tiene una polimerización química y fotoactivada es lo que se refiere dual autoadhesivo como por ejemplo el de la 3M el relix u200 es un cemento excelente también pero que pasa que ese cemento autoadhesivo el relix el relix de la 3M no te permite hacer un muñón solo permite cementar el perro entonces el autoadhesivo me condiciona la dentina él tiene ácidos que condiciona la dentina entonces bueno usar un cemento que no necesites un adhesivo previo pero infelizmente el relix no te permite la confección de muñón ya los cementos que yo cité te permiten la confección de muñón y tienen un adhesivo también que es autoadhesivo autocondicionante entonces también tienen una ventaja ahí también entonces no es de todo mal no es más procedimiento de hacer esos el rebilla y el olsen tienen un adhesivo que tú pones que es autocondicionante también y pones el cemento resinoso en la secuencia entonces no estás aumentando haciendo solo el adhesivo el ácido lo que sí es interesante dentro de acá es dentro de la extrapolando un poco más yendo más allá de la pregunta que me ha hecho Benjam es lo que no se quiere actualmente lo que la filosofía de postes condena en el momento es usar ácido fosfórico para acondicionar la dentina porque se sabe que el ácido fosfórico residual en el espacio para pernos influencia negativamente en la adhesión de los cementos resinosos entonces puede ser igual puede ser autoadhesivo sí pero la consideración es la practicidad y pensando en un coronario perfecto Dayan dice doctor una pregunta tal vez no sea endodóntica en el caso clínico 1 habría podido rehabilitarse con endocam por la cantidad de corona que existe gracias ya bueno el caso clínico 1 podría sí no no podría ser cementado un endocrão porque la primera consideración para poner un endocrão es tener una cámara pulpar bien profunda exacto y infelizmente nosotros no teníamos una cámara pulpar profunda es más el objetivo de poner un perno en palatino es porque en palatino se tenía poco nosotros tenemos una buena férula así de 3 milímetros pero pensar en un endocrão es difícil en ese caso ni una 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 un overlay por ejemplo yo creo que estaba indicado ahí entonces pensando en la característica anatómica de la cámara pulpar lo mejor fue poner perno y fibra en un coronario que pensar en un endocrão si ese es un tema medio controversial de filosofía porque ahora han salido debes haber visto varios grupos diciendo filosofía no post no crown no sé qué opinas al respecto porque bueno mejor opinas después yo te cuento una anécdota con relación a eso esa es una filosofía que no tiene fundamento científico alguno se puede pensar de cuando se habla no post no crown son pareceres totalmente empíricos con base en una en un parecer clínico y nosotros no podemos fundamentar nuestra práctica clínica sin respaldo científico sobre hipótesis alguna entonces el hecho de decir no post es no a una retención que yo necesito entonces nosotros tenemos que saber la clase de hoy obvio que si yo la clase hubiera sido de perno hablaría solo de perno y hubiéramos hablado también de eso infelizmente la clase no es solo de perno pero en la clase sobre perno yo hablo bastante de eso porque la función principal del perno es retención del muñón coronario y también tiene un papel secundario en la distribución de tensiones oclusales o tensiones de la oclusión en todo el eje de conducto radicular entonces en canal en conductos que yo tengo espesura dentinarias mínimas o que ha habido mucho desgaste dentinario el perno ahí va a aumentar la resistencia a la fractura del diente tratado endodónticamente lo que no quiere decir que voy a poner un perno para aumentar la resistencia a fractura del diente tratado endodónticamente no pero en dientes con excesivos desgastes dentinarios el perno y está comprobado científicamente que aumenta la resistencia mecánica aumenta la resistencia a fractura y es una de la parte de mi tesis también hemos trabajado mucho esto entonces el hecho de hablar no post es el hecho de que se tiene un hubo un concepto equivocado de la colocación del perno es eso que pasa que la gente ah no clase 1 va a poner perno está mal porque el hecho de poner un perno desgasta dentina intraradicular y eso está demostrado científicamente que el sacar dentina para poner otro material va a causar disminuir la resistencia mecánica de dientes tratadas endócticamente va a ser susceptible a la fractura tiene todo sentido cuando pensado así el hecho de no crown ahí ya entra una filosofía más de rehabilitación no puedo opinar con mucha propiedad de no crown pero dentro de eso yo creo que las indicaciones y para quien habla no post no crown no hay trabajos longitudinales de 10 de 6 de 8 10 años mostrando la efectividad de no poner perno pero si hay trabajos en la literatura que respaldan si el uso de retentores radiculares después de 10 años 15 años y esto está consolidado en la literatura entonces nosotros concluyendo esta parte trabajamos con mucho respaldo científico o queriendo tener una noción muy específica de un tema que se está hablando ¿no? Sí justamente yo concuerdo totalmente contigo la última vez que pensé en hacer un curso sobre postes y sistema adhesivo y rehabilitación de dientes endodógicamente tratados fui un poco cuestionada por esta filosofía que quizás está siendo demasiado marketeada ¿no? tenemos que tener en cuenta que son opciones de tratamiento y que la decisión la va a tener el clínico dependiendo del caso en particular ¿no? pero es muy interesante muy importante resaltar lo que tú nos has compartido hoy recalcando que el problema es el desgaste excesivo de la dentina en el conducto radicular si este desgaste no se realiza y se pone un pino adaptado a la anatomía original del conducto no habría problema al contrario se le está dando una fuerza mayor ¿no? en el sistema de monoblock como hemos conversado yo estoy totalmente de acuerdo contigo ahora algunos saludos bueno felicitaciones ofelia dice felicitaciones doctor excelente presentación muy didáctico gracias yerlin dice excelente conferencia doctor edgar muchas felicitaciones aprendí mucho hoy muchas palmas gracias doctores mariví dice muchas gracias por compartir con nosotros y aquí jancarlo dice buenas noches doctor edgar excelente información me gustaría saber su filosofía sobre el efecto férula en piezas en donceadas sí hablando de férula férula es ese remanente cervical que se quiere en cualquier perla interradicular la férula es lo que te da una resistencia absurda al diente tratada endonticamente cuando se pone un perla nada más de la férula bueno lo que no entienden explicando de manera rápida es la férula son esos dos milímetros o tres o un milímetro cervical de dentina que se tiene y que la corona va a abrazar ¿no? entonces el hecho de tener férula es la mejor condición para cualquier perla hay trabajos en la literatura que nos muestran que el hecho de tener dos milímetros de férula de dos milímetros de remanente coronario cervical de remanente de dentina cervical en el cual la corona va a abrazar ese remanente hace que cualquier perno intraradicular tenga la misma la misma performance ¿qué quiere decir? si yo pongo un perno metálico un perno de fibra un perno de titanio un perno de cerómero un perno de cualquier magnitud más importante son esos milímetros de férula que el perno si no tengo férula ahí sí es una situación complicada ¿por qué? porque la dependencia mecánica del perno es total quiere decir que la corona va a abrazar el perno entonces cualquier desadaptación que el perno tenga ahí se sale el perno y la corona entonces la férula es una condición muy buena para cualquier retentor intraradicular si no tengo férula puedo buscar la férula hacer un agrandamiento de corona clínica para buscar esa férula es interesante pero el mejor de los casos es sin duda buscar la férula sin duda buscar la férula independiente del tipo de perro la férula es lo más deseable sí pues la férula ya es un concepto más de prótesis que de endos y sí hay la opción del aumento de corona o del racionamiento ortodóntico ¿no? aquí dice una vez obturado el tercio apical preparas los tercios que van a recibir el poste con fresas piso y luego fresas de poste pausal gracias la pregunta es si yo uso fresas de ya si uso piso ¿no? para preparar no 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 mostré mucho de la filosofía de preparación de conducto radicular y eso hizo hace parte de mi 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 nosotros mediante un apunte de ultrasonido trabajamos el espacio para perno nuestra filosofía es inversa nuestra filosofía es cuando se hace la instrumentación del conducto para perno ya introduces entonces pones la fresa del sistema que vas a poner el perno quiere decir que si tú trabajas con una lima en el tercio apical en 20 milímetros es longitud de trabajo y vas a dejar 4 milímetros de gutapercha y vas a dejar tercio medio y cervical 16 para el perno tú trabajas 20 milímetros tu lima endodóntica y 16 milímetros la fresa que el fabricante recomienda por ejemplo el perno white post 0.5 como yo les mostraba tiene la fresa 0.5 entonces durante la preparación biomecánica vas a alternar vas a poner la línea endodóntica y luego vas a trabajar con la preparación del espacio para pernos de manera simultánea eso demuestra que después de terminar esta preparación va a ser mejor que desobturar o mejor que trabajar en un segundo momento la preparación para el perno entonces la adaptación del perno es mejor cuando se prepara de manera simultánea la preparación biomecánica con la fresa la broca el sistema o la punta de ultrasonido para preparar el espacio para pernos entonces hemos trabajado bastante eso en preparación para pernos y ya pero no no contraindica nada trabajar con largo piso gauge después pero la cuestión es ser considerada es adaptación cuanto más desgaste hagas para desobturar otra percha o para preparar tiene que tener cuidado porque eso va a desadaptar el perno si te pones si te pones a pensar a comparar el diámetro del perno y de una fresa de preparación del perno es una cosa absurda es desproporcional pero como metes una broca de una fresa de este tamaño y el perno es de este la mayoría de las veces el perno está desadaptado perfecto bueno más palmas unos saludos excelente doctor garoto un gran tema y siempre éxitos amigos saludos de equipa saludos suspinto era yanka lo dice totalmente de acuerdo con usted doctor gracias y felicidades y dayan dice gracias por la respuesta aprendí muchísimo bueno yo solo tengo que agradecerte Edgar porque realmente ha sido una clase muy didáctica muy bonita muy constructiva que hemos podido aprovechar bastante no sé si tú nos quieras comentar algo más para terminar bueno agradecer a todos de manera me parece me da mucha alegría mucha alegría transmitir conocimientos yo creo que eso hace parte de nuestra profesión lo que dijimos por la parte académica lo que tenemos formación como magíster hablando de profesores ¿no? y tenemos esa esa actitud o no pero tenemos el gran el gran placer de transmitir conocimiento yo creo que eso me satisface mucho me parece excelente agradezco a todos los que han dedicado ahí un tiempito de su de su semana para escuchar un poco de lo que venimos trabajando para preguntar para tener dudas porque eso quiere decir que han estado atentos y de manera tremenda extender ahí esos agradecimientos y saludos a ti a ustedes ¿no? a Odonto Ciencia porque como te digo esto es una manera muy productiva de transmitir conocimiento yo creo que todo se aprende yo creo que esto comenzó a funcionar para nosotros muy bien desde el problema que hemos tenido con este virus que ha venido ahí a cambiar nuestra forma de trabajar nuestra forma de pensar nuestro día a día quiere decir que por más cuarentena que estemos haciendo las cosas ya no van a ser igual y tenemos que tener otra salida para buscar nuevos medios de poder aprender nuevos medios de poder enseñar nuevos medios que no estar parados esperando pasar la cuarentena como te digo me parece fantástica la idea de ustedes los cursos son de excelente calidad los que han venido mostrando entonces felicitaciones felicitaciones por ustedes gracias antes de terminar recordar que mañana tenemos el conversatorio 24 con Víctor desde México es un gran amigo que nos va a hablar sobre protocolos de atención en patología bucal que bastante gente estuvo pidiendo y bueno una vez más agradecerte Edgar como dice Willo por tus ganas de participar en nuestro canal por tu excelente disertación y por tu bondadosa contribución de tus conocimientos de tu experiencia de todo tu grupo la clase va a quedar grabada como todas por si quieren compartirlo por otras personas que no han podido conectarse en este momento y si realmente ha sido un tema muy acogido se ve que hay mucha gente con dudas clínicas al respecto y solo me queda agradecer y agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas y participando gracias gracias entonces es todo ojalá nos veamos pronto ojalá chao un abrazo chao buena cuarentena para todos chao 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 Gracias.